Ya, hola, buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien, mi nombre es Luis Peña, yo soy el fundador de Illumin, y en Illumin llevamos tres años haciendo cursos de capacitación en energía renovable, especialmente en energía fotovoltaica, y para este webinar va a presentar Pablo Acuña, que es nuestro instructor de sistemas conectados a la red, sistemas fotovoltaicos conectados a la red, también él se encarga de hacer los cursos de declaración de sistemas conectados a la red, TD4, y sistemas de bombeo fotovoltaico. Pablo Acuña es electricista SEC, también estudió energía renovable, y ya lleva más de 12 años en este rubro, también ha sido parte de empresa, y hoy día nos acompaña en Illumin como instructor y también como jefe técnico en cuanto a instalaciones. Así que les doy el pase a Pablo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este webinar, se escucha bien por ella, ¿verdad? Ustedes me pueden comentar cualquier cosa. Bueno, como Luis indicó, yo soy eléctrico, me especializo en instalaciones eléctricas y en instalaciones fotovoltaicas, y la idea en el fondo de este webinar, y también la visión que tiene Illumin es poder acercar la información de estos cursos, es acercar un poco la información de las energías renovables, y específicamente los sistemas fotovoltaicos, para poder ir aclarando y poder ir generando un grupo de personas que sean capaces de hacer unas instalaciones de acuerdo a los estándares, de acuerdo a las normativas establecidas, y de acuerdo a todos los procesos y las buenas prácticas que se establecen con esta historia de los sistemas fotovoltaicos y la regulación que existe en Chile. Hoy día vamos a estar hablando un poco del on-grid, del sistema de inyección a la red. Vamos a hacer una mirada bastante genérica de los componentes del sistema fotovoltaico y de algunos aspectos relevantes que uno debe tener presentes, que suelen generar mucha confusión, sobre todo en las personas que están adentrándose en la materia de los sistemas fotovoltaicos, y sobre todo también en los eléctricos, a quienes también les compete esta área, pero que no está muy reforzada o no está abordada de la forma adecuada en universidades o institutos. Entonces siempre ahí se genera un problema, vamos a estar tratando de ir abriendo todo ese abanico, entregándole la información lo más clara posible con respecto a la técnica de este sistema fotovoltaico de inyección a la red. Bueno, tenemos poco tiempo, así que a modo general, las preguntas que ustedes quieran realizar, les aconsejo que traten de hacerlas más hacia el final, vamos a dejar un espacio para poder ir consultando. Yo voy a ir avanzando en los temas, les voy a presentar cada uno de los temas, cualquier cosa, cualquier cosa que necesiten ustedes o que quieran aclarar con respecto a ese tema, por supuesto lo pueden hacer y pueden hacer igual las consultas, pero les aconsejaría tratar de dejar todo para un único punto, así condensamos más la situación y no se nos extiende tanto, porque este es un tema que es muy interesante y bastante extenso por lo demás, así que la idea es que le podamos sacar buen provecho y buen partido a esta situación. Voy a presentar y bueno, ahí ustedes me van comentando cualquier cosa, como les digo, yo los voy a estar escuchando, Luis también va a estar mirando el chat, así que también pueden hacer sus consultas a través de ese medio. Así que me dan un segundo y voy a presentarles inmediatamente. Aquí estamos. Un segundo. Ahora sí, estamos con la presentación. Ahí sí, ahí estamos. Ya, bueno, como saben ustedes, vamos a estar hablando de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, también conocido como el sistema on grid. Como ustedes bien ya saben, los sistemas fotovoltaicos se dedican prácticamente a generar electricidad en función del caudal lumínico o la radiación del sol. Por lo tanto, vamos a ver que el sistema fotovoltaico nos puede entregar cualquier tipo de solución eléctrica, pero también vamos a ver que hay algunos sistemas fotovoltaicos que varían y que no siempre son el mismo. Uno de los más importantes y más conocidos es el on grid, pero también sabemos que existen otro tipo de sistemas, así que vamos a estar hablando un poquito de ellos como para poder contextualizarlo. El contenido que vamos a revisar van a ser los componentes del sistema fotovoltaico on grid o de inyección a la red. Vamos a hablar un poquito del equipamiento, de la autorización de la SEC, en este caso de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, específicamente que es la entidad que regula esta historia eléctrica y en este caso la historia o toda esta área que tiene que ver con los sistemas fotovoltaicos. Vamos a estar hablando de las protecciones también, de las protecciones que son un componente obligatorio, también de acuerdo a la regulación. La documentación que se requiere para poder declarar un sistema fotovoltaico, ahí también nos vamos a entrar en la exigencia específica. También vamos a hablar del proceso de declaración, que también es un tema que generalmente genera mucho enredo, sobre todo a la gente que está abordando esta temática y está entrando en los sistemas fotovoltaicos, tanto como eléctrico como instalador, no necesariamente como eléctrico autorizado. Entonces ahí también vamos a ver ese tema. Y vamos a hablar un poquito de los excedentes de energía y este concepto general que existe con respecto a esta situación, a esta condición de la generación de excedentes para poder inyectar energía a la red eléctrica. Bueno, lo primero es hacer una pequeña comparativa con respecto al sistema fotovoltaico on-grid versus el sistema fotovoltaico off-grid. Lo primero que nosotros debemos considerar es que hay varias ramas en los sistemas fotovoltaicos, pero principalmente podemos dividir toda la historia de los sistemas fotovoltaicos en dos grupos bien marcados. Aquellos que son sistemas fotovoltaicos aislados o que se denominan como off-grid y aquellos sistemas fotovoltaicos conectados a la red o on-grid, ya que es el tema que nos atañe hoy día. El sistema fotovoltaico aislado, el off-grid, se caracteriza principalmente por tener un banco de baterías. Básicamente son las mismas etapas, tiene módulos fotovoltaicos que generan electricidad a partir de la incidencia radiativa del sol, tienen reguladores, tienen un inversor, pero principalmente la característica fundamental es que tienen un banco de baterías y ese banco de baterías permite acumular energía y esa energía se puede utilizar, por ejemplo, en los momentos en donde no tengo producción energética con los módulos fotovoltaicos que es en la noche. Cuando nosotros comparamos ese sistema con el sistema fotovoltaico conectado a la red, nosotros nos vamos a encontrar que es básicamente lo mismo, vamos a encontrar los mismos módulos fotovoltaicos, también va a haber un inversor, cierto, que va a transformar la corriente continua de los módulos en corriente alterna, pero la gran diferencia es que este sistema fotovoltaico se puede sincronizar con la red, con la red eléctrica, ya de la compañía eléctrica, o sea que necesariamente siempre va a tener que existir una red eléctrica. No existe un banco de baterías eventualmente en este punto. Eso significa que, por ejemplo, cuando mi sistema fotovoltaico deja de producir electricidad, por ejemplo, en las noches, entonces el sistema automáticamente empieza a utilizar energía de la red eléctrica. Esa es como la gran diferencia, entonces, que existe con respecto al on-grid con el off-grid, que básicamente el punto de almacenamiento, por decirlo de alguna manera, del sistema conectado a la red, es la red eléctrica en el fondo. Ahí es donde se produce la gestión, que vamos a estar hablando un poquito de ello ahora. En Chile, esta inyección a la red o esta conexión a la red en el sistema fotovoltaico con grid está regularizada, y hay una ley, la ley 21.118, o la ley Net Billing, también conocida, que regula las características de los componentes, la forma de cómo yo debo conectar los componentes en cuanto a los requerimientos técnicos que debe cumplir cada uno de ellos, los procesos, los procedimientos, en cómo se declara una instalación fotovoltaica, que eso lo vamos a ver también hacia el final, vamos a aclarar un poco esa situación de la declaración. Pero esta ley establece todo el marco regulatorio. Entonces, nosotros ahí somos bastante afortunados acá en Chile porque existen otros países en Sudamérica o de habla hispana en donde no nos encontramos con este tipo de regulación y que está todo más abierto, más desordenado. Hay lugares en donde ni siquiera se puede conectar un sistema conectado a la red porque no está regularizado. En Chile, afortunadamente, sí está regularizado. Es bastante rígido para los que saben de electricidad, es bastante rígida las normas eléctricas, el cambio de la norma eléctrica actual, más la sumatoria de esta ley de Net Billing para inyectar energía a la red, hace que sea bastante un núcleo bien interesante, bien seguro ahí en ese punto. Vamos a hablar un poco de los componentes del sistema fotovoltaico. Y aquí una aclaración bien importante que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros cuando hablamos de los sistemas fotovoltaicos, ya sea monofásico o ya sea trifásico, los componentes no van a variar, no van a cambiar. Siempre vamos a estar hablando de los mismos componentes, se van a aplicar las mismas reglas, las mismas normas. Lo único que va a cambiar, por supuesto, va a ser lo robusto de cada uno de los componentes. O sea, van a haber más módulos, van a haber inversores más grandes, etc. Entonces, ahí los conductores, las protecciones, todo cambia, pero en realidad el método, la forma, la técnica es exactamente el mismo, es el mismo sistema, es la misma máquina. Nuestro sistema fotovoltaico, entonces, de inyección a la red, está compuesto por los módulos, por supuesto, principalmente, que son los que van a recoger la energía del sol. Estos módulos van a llevar esta energía, ¿cierto? Van a transformar esta energía radiativa en energía eléctrica, específicamente en corriente continua, en ese ámbito, y se van a ir directamente a este componente que nosotros tenemos acá, que es el inversor. El inversor tiene la tarea fundamental de transformar específicamente la corriente continua en corriente alterna. No cualquier corriente alterna, sino que la corriente alterna que es capaz de trabajar, o que es la corriente alterna similar a la que nos entrega la compañía eléctrica. Es decir, una corriente alterna que tiene una onda sinusoidal específica, y que tiene una frecuencia de trabajo también, 50 Hz, y que tiene un valor de voltaje también establecido. 220 volt, 380 volt en trifásicos. Será el inversor, entonces, el que se va a encargar de hacer esa transición, de transformar la corriente continua producida por nuestros módulos en corriente alterna, para poder ser tanto utilizada por los artefactos en la vivienda, como también, por ejemplo, inyectar excedentes a la compañía. Porque también vamos a estar hablando un poco de esa situación, de esa condición. Lo importante de estos componentes, o lo que deben tener siempre en consideración, es que los módulos fotovoltaicos y la canalización y los cables son elementos y componentes que están determinados específicamente para esta labor, para estar en intemperie. Por lo tanto, cuando ustedes observan los instructivos técnicos, se van a dar cuenta que les van a decir que no pueden ocupar cualquier cable, sino que hay un cable específico para poder trabajar con los módulos fotovoltaicos, y lo mismo va a ocurrir con la canalización. No puede ser cualquier tipo de canalización, porque si se fijan, tanto la etapa de los módulos fotovoltaicos y las canalizaciones con sus conductores están a intemperie. Por lo tanto, estos cables o estas canalizaciones no es lo mismo que ocurra al interior de una vivienda o de un recinto. Aquí están sometidos a otra condición, por lo tanto, ya tenemos una regulación importante que nos dice qué tipo de conductores debemos utilizar. No se ocupa cualquier cable. Eso es fundamental tenerlo siempre presente. Una vez que nosotros llegamos a nuestro inversor, nosotros debemos interconectar entonces al sistema fotovoltaico. Fíjense que es bastante sencillo el sistema. Es módulos, los cables y el inversor. No es nada más que eso. Debemos conectar entonces ahora a nuestro tablero. ¿Qué tablero es este? Un tablero general, un tablero que nos va a permitir controlar al sistema fotovoltaico tal cual como si fuese un circuito. Es decir, que en este tablero, como el tablero TDA que uno puede encontrar en una vivienda, ese tablero tiene protecciones que me permiten desconectar al sistema fotovoltaico con respecto a la red eléctrica. Entonces, ese tablero general es un tablero que se recomienda instalar sobre la tablero existente en una vivienda. Entonces, esas son una de las recomendaciones más importantes. Típico que uno tiene, por ejemplo, el cable de la compañía, el medidor de la compañía y del medidor alimentamos directamente a nuestro TDA que está en el interior de nuestra vivienda, ¿verdad? Y con esto controlamos todos los circuitos de la casa. Bueno, se recomienda que cuando se instala un sistema fotovoltaico no se utilice este TDA existente porque básicamente voy a tener que declarar este mismo componente. Entonces, una de las sugerencias que simplifica el montaje del sistema fotovoltaico es que se agregue un automático general en donde en este automático general, como lo vamos a ver más adelante, voy a tener la división del circuito fotovoltaico y el circuito que va a alimentar a toda la vivienda o al TDA específicamente. ¿Ok? Esa es una de las principales características. Este medidor, que es el otro componente para el sistema fotovoltaico, no es cualquier medidor, es un medidor bidireccional. Tiene que tener la capacidad tanto de contar la energía que yo consumo de la red eléctrica, por ejemplo, en la noche cuando mi sistema está apagado, como también tiene la capacidad de poder contar la energía producida por mis módulos fotovoltaicos y que yo no estoy utilizando. ¿Ya? Porque el principio es que yo genero energía con mi sistema fotovoltaico y esa energía yo la inyecto y la utilizo en mis artefactos. Pero si resulta que yo estoy generando más energía de la que estoy realmente, estoy generando más de lo que el requerimiento en mi vivienda o en el recinto lo requiere, voy a estar generando lo que se denomina como un excedente. Entonces, ese excedente yo lo puedo inyectar a la compañía. Eso se hace en forma automática. El inversor hace ese trabajo. Inyecta la energía, ese excedente de energía a la compañía y el medidor entonces registra esa inyección de energía. Es como que tiene dos contadores. Un contador que cuenta hacia lo que entra a la vivienda y otro que cuenta lo que sale de la vivienda. Y después la compañía lo que hace es tomar esta información y compensar y decir, bueno, si inyecto tanta energía, vamos a descontar de la cuenta de la luz lo que refiere al pago general y ese descuento puede llegar inclusive a cero. También más adelante vamos a hacer una referencia y qué pasa con quiénes son los que reciben dinero o si no se recibe dinero o si hay una compensación específica. Esos son los componentes. Un elemento fundamental que nosotros debemos tener en consideración son los módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos están establecidos el equipamiento específicamente del módulo que yo voy a utilizar está establecido por la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ellos establecen qué módulos ustedes pueden utilizar. Son módulos que están certificados, que tienen un estándar, que es un estándar idóneo a las normas y al reglamento eléctrico chileno. Por lo tanto, uno cuando va a montar un sistema fotovoltaico, lo primero que debe hacer antes de comprar el equipo es cerciorarse específicamente de que los componentes estén validados por SEC. Y aquí un consejo, no siempre es tan recomendable llegar y fiarse cuando te venden equipo y te dicen mira, este equipo está certificado por la SEC y te lo dice un vendedor. Yo ahí siempre les recomiendo vayan a la segura y tomen la marca y el modelo, van a la página de la SEC y en la página de la SEC ustedes van a encontrar los equipamientos autorizados para el sistema fotovoltaico y van a encontrar todo el listado de módulos que están aprobados, que es un listado gigantesco. Deben ser por lo menos unos 8000 módulos entre marcas y modelos diferentes. Así que el universo y la gama es muy, muy grande. Pero deben cerciorarse. Deben cerciorarse de que estén certificados porque en un momento de la tramitación ustedes deben declarar el sistema fotovoltaico como lo hablaremos más adelante y en esa declaración tienen que decir que sí, efectivamente, o sea, perdón, la plataforma de la SEC les va a pedir que indiquen específicamente cuál es el módulo que están utilizando. Otra característica importante que deben tener con respecto a los módulos es que cuando ustedes están en el borde costero, por ejemplo, en el borde costero se refiere a desde el borde 10 kilómetros al interior, ¿cierto? o tierra adentro, 10 kilómetros, eso se considera como borde costero, de acuerdo a lo establecido por la SEC. Ahí ustedes deben fijarse que el módulo también tenga la característica y la capacidad de trabajar en ambientes salinos. También van a encontrar esa especificación en el listado, en el equipamiento autorizado por la SEC, pero también deben cerciorarse ustedes, porque muchas veces ocurre que uno compra un gran volumen de módulo fotovoltaico y si justo mi proyecto tocó que parte de estos módulos lo tengo que instalar en zona costera, debo verificar que efectivamente esté validado para trabajar en la zona costera. Otra situación muy importante es el cuidado que yo debo tener. Desafortunadamente, por desconocimientos técnicos, muchas veces cuando se montan los módulos fotovoltaicos se suelen, se perforan o se utilizan elementos de presión con tuercas y pernos y eso no se puede hacer. Yo tengo que mantener la integridad completa del módulo fotovoltaico, tanto en su marco de aluminio, que es el punto de fijación, como también en los conductores y en sus conectores que vienen disponibles en la parte posterior. También debo tener harto cuidado con esa situación, debo fijarme muy bien en que debo planificar la interconexión y el montaje y no intervenir físicamente ni cortar un cable de un módulo ni cambiarle el conector ni nada por el estilo. Tengo que utilizar los CLAMP que son los medios de sujeción por presión que están autorizados y permitidos para poder trabajar con los módulos fotovoltaicos. Asimismo, también, los rieles que utilicen no puede ser cualquier riel, sino que tiene que ser lo que establece la SEC o materiales que ustedes puedan justificar de acuerdo a lo que establece SEC, que generalmente suele ser aluminio o acero, acero galvanizado, que son los dos materiales que permite así rápidamente la SEC. Entonces, en ese punto tengo que tener harto cuidado. También existen muchas especificaciones en los instructivos técnicos, ya en los instructivos técnicos que están asociados a la ley 21.118, que son los RGR01 y RGR02. Ahí van a encontrar mucha información de cuáles son las características que yo debo tener presente al momento de montar al sistema fotovoltaico. Por otro lado, otro de los equipamientos autorizados son los inversores. Los inversores también están listados en la SEC y también están debidamente identificados. Por lo tanto, también debo fijarme muy bien al momento de adquirir el inversor, fijarme en la marca, en su modelo y verificarlo en el listado de la SEC. También nos vamos a dar cuenta que muchos de estos inversores tienen distintas características, como por ejemplo que algunos pueden instalarse en Interperie. Hay otros que no pueden instalarse en Interperie y tienen que ir dentro de un gabinete y también hay características de montaje asociada a que no pueden ir en un gabinete muy cerrado porque estos equipos están gestionando corriente continua y corriente alterna que sale de ellos. Por lo tanto, todos ellos tienen una etapa de disipación o ventiladores. Algunos suenan muy fuerte, no es recomendable utilizarlos en ambientes de interior de una vivienda o hay algunos que tienen entradas de ventiladores bastante grandes y se recomienda que no estén en zonas en donde exista mucha polución en el ambiente, mucho polvo y se van a encontrar con varias características con respecto al propio inversor y aquí la SEC es bien específica y dice que existe un procedimiento para instalar un inversor dentro de una vivienda, en el exterior de una vivienda o en el exterior del recinto, pero que siempre hay que ceñirse a lo que establece el propio fabricante. Si el fabricante me permite colocarlo afuera inclinado inclusive o directamente al sol o directamente en un ambiente más corrosivo lo puedo hacer pero si el fabricante me dice que eso no está permitido que tengo que tener espacios muy grandes alrededor para que ventile debo hacer caso a esa situación porque en el fondo lo que va a verificar es que se cumpla esa característica la característica del fabricante porque todo lo que nosotros vamos a encontrar en inversores también es una gama bastante grande y no hay un estándar de fabricación. ¿Ya? Existen básicamente ¿Profesor? Sí, lo escucho. Cuénteme. Hola a todos hola profesor ¿Cómo están? Mire, mi consulta es la siguiente con respecto a esta mirada la imagen de los inversores y los microinversores en cuanto a capacidades ¿qué diferencia existe? Sabiendo que el microinversor es mucho más chico pero ¿hay alguna diferencia o unos se usan al exterior otros al interior? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Ya, perfecto muy bien en cuanto a las potencias la potencia de cada inversor en el fondo me va a permitir armar un sistema fotovoltaico de un tamaño u otro y dependiendo de la tecnología que yo utilice microinversor o inversor central como este azul que tenemos acá SMA nos va a dar distintas características de montaje y nos va a permitir hacer diferentes cosas en el fondo nos va a ir permitiendo diseñar un sistema fotovoltaico de acuerdo a las características que tenga el recinto porque aquí no hay un estándar de montaje sino que siempre voy a tener que ceñirme a qué es lo que dice el recinto dónde están los techos si va a piso si tengo un techo muy inclinado si hay inclinación adicional etcétera entonces todo eso todas esas variables con los inversores voy a poder ir manejando por ejemplo el microinversor que es este que nosotros tenemos acá a la derecha es un inversor que por lo general tiene potencias muy bajas de 300 watts 600 watts 800 watts y por lo general suele uno conectar dos módulos fotovoltaicos y hay algunos que hay inclusive hasta cuatro pero por lo general suelen ser dos módulos fotovoltaicos no más que eso porque en el fondo el microinversor se va conectando en cascada con otro microinversor y con eso nosotros podemos lograr potencias más elevadas al hacer eso entonces nosotros podemos poner los módulos en distintas posiciones cada uno asociado a un inversor perdón a un microinversor y después vamos sumando y yo puedo ir logrando que mi sistema crezca en forma mucho más escalable o mucho más escalar y además puedo tener condiciones tengo dos paneles por ejemplo conectados a este equipo que no necesariamente van a ser dos paneles conectados al otro equipo al otro microinversor porque los dos microinversores van a gestionar energía diferente y solo se van a comunicar entre ellos en términos de corriente continua perdón de términos de corriente alterna Pablo el inversor que nosotros tenemos acá este es un inversor del tipo string este inversor me permite colocar varios módulos fotovoltaicos todos ellos conectados en serie a un único equipo a un único componente él va a gestionar toda esa potencia y la va a inyectar a la red cuál es la situación más importante de este equipo es que me va a poner un límite en donde yo voy a tener que tener todos los módulos fotovoltaicos exactamente iguales no pueden ser diferentes tienen que ser exactamente el mismo módulo hermanables y estar puestos en la misma posición eso es lo que me establece este equipo por supuesto un inversor string tiene mayor potencia que un inversor un microinversor ya vamos escalando en el fondo la potencia entonces encontramos inversor de 3 kilos 5 kilos un único componente en cambio si yo quiero lograr 5 kilos con los microinversores tengo que ir sumando uno y otro y otro y otro hasta lograr ese punto lo que hace que también la instalación tarde un poco más y ahí van van ocurriendo variables en el fondo que tienen que ver mucho con el costo y el tiempo de instalación luego nos encontramos con otro tipo de inversores estos son ejemplos no los hacen siempre a la marca porque todas las marcas tienen las mismas variables que estamos hablando acá este otro tipo de inversor es el que se denomina como multi-string y en el fondo es un inversor que me permite conectar distintos grupos de paneles fotovoltaicos por ejemplo si este me permitía conectar 10 este el inversor string este probablemente me permita conectar 20 entonces voy a tener 10 conectados en un arreglo en un string ¿cierto? por eso se llama multi-string voy a tener un string y voy a tener otro terminal disponible para conectar otros 10 módulos fotovoltaicos al mismo equipo por lo tanto este en términos de potencia es superior al string y me permite ya tener dos grupos separados entre sí ¿me puede hacer una consulta? es que en el chat preguntaron hice una pregunta muy buena ¿qué pasa por ejemplo cuando se corta la luz los switch se bajarían y dejaría de dar suministro eléctrico a la casa? el sistema eso lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver de las protecciones RI así que ahí vamos a tocar ese tema de qué pasa realmente con la inyección en la generación pero en el fondo eso es lo que ocurre si tú estás en pleno día en generación y se te corta la luz el sistema fotovoltaico se va a apagar igual o sea lo que te ayuda es como más a ahorrar electricidad en términos económicos eso es generar tu propia electricidad claro Pablo ¿me escuchas? vamos a tocar ese tema más adelante también así que tranquilo ¿Pablo me escuchas? sí ¿me escuchas bien? sí te escucho Luis dale nomás quiero recordarles a todos que las preguntas las vamos a dejar para el final para dar continuidad a esta presentación y no haya confusión porque me imagino que hay varias preguntas en diferentes contextos que podrían a lo mejor entorpecer la comprensión de cada slide o de cada diapositiva por favor sí hagamos eso ya como veámoslo al final lo que está sobre todo en el contexto para que para que podamos ir bien fluidos tenemos poco tiempo así que aprovecharlo bien bueno y el siguiente inversor ¿cierto? este se denomina como inversor central que es un inversor que como ustedes podrán deducir lo que permite es la entrada ya de más string pero esta vez en donde yo puedo colocar un string acoplado a otro string específicamente y ya voy logrando potencias mucho más grandes los inversores centrales generalmente suelen ser trifásicos se ocupan en sector industrial principalmente o en hospitales y colegios y tienen potencias mayores ¿ya? entonces básicamente la cadena que nosotros podemos ver de inversores va a estar muy asociado a la potencia entonces ¿cuánto es la potencia que yo quiero lograr alcanzar? es en el fondo lo que lo que lo que me va a permitir el elegir un inversor específico para poder hacer ese trabajo ¿ya? con respecto a bueno como les decía a este equipamiento por supuesto si este es un equipamiento que tiene que estar autorizado por la SEC y también van a encontrar un listado como les mencioné hace un rato atrás en la propia página de la SEC y lo van a poder revisar y ahí van a ver todas las las marcas y modelos de estos equipos ¿ok? seguimos aquí vamos a tocar un poquito el tema algo en los temas de protecciones ¿ya? aquí vamos a hablar de las dos tipos de protecciones específicas que son fundamentales que son las protecciones del tablero y después la protección de rey que tiene que ver un poco con la transición que hacía su compañero la pregunta vamos con los tableros primero aquí yo tengo un diagrama unilineal acá a la derecha en donde voy a ejemplificar cómo en el fondo ya nuestro sistema fotovoltaico se vincula con la red eléctrica lo voy a leer desde desde la parte eléctrica lógica que es partiendo desde la red ¿cierto? aguas arriba ¿verdad? aguas arriba la red la compañía eléctrica me entrega energía a través de un empalme ¿verdad? ya sabemos que este medidor tiene que tener una característica específica que es que sea bidireccional que registre para ambos lados y después nosotros nos vamos a encontrar con los circuitos o el tablero general si se fijan acá abajo también tengo el TDA ¿cierto? los TDA que son en el fondo los tableros de la casa ya existente lo ideal es no intervenir ellos no intervenir estos TDA sino que alimentarlos con un tablero general crear generar un tablero nuevo entre el empalme y el TDA existente eso es la recomendación y es lo más sencillo les va a facilitar un montón el trabajo y es lo que también recomienda la SEC para poder hacer toda la instalación en este en este tablero general nosotros vamos a encontrarnos para este caso ¿cierto? un circuito que es el circuito del TDA del segundo TDA en este caso ¿cierto? donde tengo una protección voy a tener una segunda protección para el segundo TDA ¿cierto? y lo más importante voy a tener las dos protecciones obligatorias para el sistema fotovoltaico ¿cierto? que en el fondo se trata de un automático y un diferencial ¿ya? como se ve aquí un automático que no es cualquier automático sino que es un automático bipolar vale decir que va a cortar en los dos polos en el sistema fotovoltaico recuerden que si yo opero aquí el sistema debe quedar completamente conectado acá abajo está el inversor ¿cierto? del que estaba hablando recién y más hacia abajo deberían estar los módulos fotovoltaicos entonces cuando hablamos del automático debemos considerar un automático bipolar dos polos y cuando hablamos del diferencial no es cualquier diferencial sino que es un diferencial tipo A o tipo B ya que no es el típico diferencial que nosotros encontramos en nuestra casa sino que es el diferencial que también es conocido como HPI o el autoinmunizado también que comercialmente se les denomina estos son clase A o clase B ¿cierto? y tienen ese símbolo ahí si lo alcanzan a ver es un símbolo de una onda sinusoidal con una onda abajo sinusoidal pero recortada ese es el tipo de diferencial que exige la ley netbilling para poder declarar un sistema fotovoltaico o sea que no pueden poner aquí cualquier diferencial y aquí es donde siempre se genera ese problema porque los eléctricos no se fijan y ponen un diferencial cualquiera y después les rechazan eso si se fijan el diferencial es bastante similar así que es muy común generar esa confusión pero es un diferencial que es del tipo A o tipo B eso es lo que nosotros debemos considerar siempre y esas son las dos protecciones que deben estar aguas abajo de la protección general ¿cierto? del tablero y aquí aprovecho de también recordarles un poco la norma eléctrica chilena acaba de cambiar ya la la NSH42003 la 1084 y la 284 no corren sino que ahora las que son varias son los pliegos técnicos los RICS que se llaman que son 19 pliegos técnicos en donde una de las nuevas exigencias que cambia toda esta historia y que a nosotros también nos va a generar un cambio es que cuando tú ya armas un tablero general estás obligado a utilizar un automático omnipolar que se señala como omnipolar en el automático general que va a tener un tablero general ¿cierto? y que básicamente sería un automático de dos polos fase y neutro también cortado entonces en este caso como ustedes se fijan esta es una instalación que fue declarada antes de julio que es cuando entra en vigencia esta nueva los nuevos pliegos técnicos entonces ahí si se permitía un automático general de un puro polo pero ahora ya no pues ya la ley eléctrica pide que en cualquier tablero general siempre exista un automático omnipolar o también conocido como bipolar en ese caso entonces estas son las protecciones obligatorias las protecciones físicas que nosotros como instaladores debemos montar montamos el sistema fotovoltaico montamos el tablero y dentro del tablero tenemos que tener estas dos protecciones un automático bipolar para el inversor y un diferencial del tipo de clase A o clase B también para la línea del inversor ok en caso de que sea trifásico es exactamente lo mismo solo que es un un automático tetrapolar vale decir tiene que cortar las tres fases y el neutro y por supuesto el diferencial lo mismo tiene que ser un tetrapolar ok tiene que cortar los cuatro componentes ya y no cambia en nada ya también te conectas a cada una de las fases entonces son las mismas etapas en el fondo que era lo que les comentaba al principio luego nos encontramos ya con otro tipo de protección que es la protección de red e instalación o la protección RI también conocida que es una protección que está que generalmente viene incluida en el en el propio inversor y se trata de una protección que regula los cuál es la variable que existe en la red eléctrica que no existan alzas de voltaje ni bajas de voltajes ni cambios en las frecuencias de acuerdo a lo que establece la norma chilena por lo tanto esta protección RI que está integrada en el sistema fotovoltaico tanto cuida a la red eléctrica por eso se llama RI cuida a la red eléctrica de que el sistema fotovoltaico no genere un componente inadecuado que genere un voltaje que no corresponda o que no o que genere una 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 frecuencia que no es la adecuada para la red eléctrica como también cuida al propio inversor de que si el inversor detecta que hay una alza de voltaje en la red eléctrica o una baja de voltaje o un cambio en la frecuencia él también se conecta se desconecta perdón se cubre ya por eso se llama de red e instalación y aquí cae lo que lo que mencionaba su compañero hace un rato atrás cuando la red eléctrica por ejemplo ya sea por mantención o porque hubo un accidente se cortó la luz de la red eléctrica el inversor que es un componente que va a estar todo el tiempo sincronizado con la red con sus parámetros internos con su parametrización cierto con esta protección en raíz electrónica interna cuando el inversor detecta que no existe la red que no está en los 220 volts ni los 50 hertz entonces él automáticamente se desconecta entonces por ejemplo si llegó la compañía eléctrica y corta la luz porque está haciendo una mantención en la red eléctrica y son las 3 de la tarde de un día de enero están en full producción y ustedes además no están consumiendo energía y todo su sistema fotovoltaico en teoría estaría inyectando energía a la red eléctrica bueno con esta protección lo que hace es evitar que se inyecte esa energía a la red porque si hay un usuario o un técnico más bien dicho haciendo una mantención eléctrica y él se asegura que la red está cortada pero existe un sistema fotovoltaico inyectando a la red claramente podemos generar un accidente bastante grave o mortal en esa persona y por consecuencia es esa la razón por la cual la SEC dice y obliga a que todos los inversores deben tener siempre integrado esta red perdón esta protección RI que generalmente en los inversores viene integrada en ellos es parte de la electrónica es su parametrización interna también se le conoce como perfil chile como se ve aquí cierto dice standard chile también se le conoce como perfil chile ahora que ocurre cuando nosotros trabajamos con inversores que son o con proyectos fotovoltaicos que son muy grandes más de 100 kilowatt en potencia instalada entonces la SEC me dice bueno si vas a trabajar con una potencia tan elevada no importa que los inversores que tú hayas utilizado tengan este estándar o esta parametrización interna integrada sino que además es obligación ocupar una protección RI externa que cubra a todo todo el sistema fotovoltaico y básicamente en el fondo lo que te están pidiendo hacer es que se produzca una redundancia de protección la del propio inversor y la exterior cierto que va a tener las mismas parametrización que este de acá cierto pero que se va a preocupar de interconectar a todo este gran sistema fotovoltaico por sobre los 100 kilowatt de potencia instalada cierto con respecto a la red pero es exactamente el mismo componente esto es una RI externa y esta es la RI interna cuando ocupo la externa solo cuando mi proyecto es sobre 100 kilowatt de potencia el resto del tiempo me permiten trabajar con la RI que ya viene integrada en el inversor ok entonces por eso se corta el sistema fotovoltaico realmente cuando cuando eh cuando se corta el suministro eléctrico ya es por una medida de protección más adelante voy a tocar otro tema más asociado a ese mismo a esa misma situación así que sigamos sigamos un poquito más con esto para ir aprovechando el tiempo cuando nosotros tenemos el sistema fotovoltaico nosotros debemos declarar a este sistema cierto los instaladores eléctricos son los únicos permitidos de declarar este este sistema fotovoltaico clase A B C y D son los que pueden declarar con sus respectivas potencias por supuesto y hay ciertos documentos que nos piden ya que aquí ustedes pueden ver que es un listado relativamente grande de documentación que nos que nos piden que nosotros debemos tener para poder declarar al sistema fotovoltaico entonces no es tan solo instalarlo sino que también debo procurar tener los antecedentes necesarios vamos a repasarlos rápidamente aquí dice la potencia a la que corresponde cada una de las exigencias que yo tengo acá entonces no en todos me piden todo ya en algunos casos no me exigen componentes pero vamos a hablar un poquito de qué es lo que nos piden lo primero que nos nos solicitan son los dos formularios el F3 y el F4 o los conocidos como solicitud de conexión y la respuesta a la solicitud de conexión ya que eso lo vamos a hablar en la próxima diapo en donde vamos a hablar de cuál es el proceso de tramitación pero básicamente son dos formularios ya son dos formularios que se deben tener y que dan paso al inicio de la tramitación luego el otro componente que sí o sí siempre es exigible es el plano ¿cierto? y en el RGR01 nos dicen cuáles son las características qué es lo que yo debo señalar con respecto al plano y específicamente me hablan de los cuadros de carga los cuadros de carga no son iguales a los cuadros de carga de la instalación eléctrica sino que son cuadros de carga uno para corriente continua y otro para corriente alterna así que también están detallados en los RGR pero básicamente son de llenado bastante sencillo porque me preguntan potencias y corrientes que yo ya conozco ya porque yo ya tengo el sistema fotovoltaico instalado luego me piden un informe de imagen este informe de imagen me tiene que tiene que mostrar la instalación real que estoy declarando con la señalética específica los módulos la canalización el inversor la parametrización del inversor la dirección del recinto y en general ese tipo de detalles yo debo mostrar porque uno de los procedimientos que está adquiriendo que está tomando fuertemente SEC es que está haciendo chequeo desde desde oficina y no tanto desde terreno entonces está exigiendo informe de imagen ok también en el RGR01 nos dice cuántas son las cuáles son los componentes específicos que yo debo tener en el informe de imagen luego nos hablan del informe de operación de la unidad generadora y declaración del propietario esto básicamente es un documento es el anexo 5 que también está contenido en el RGR01 y es un documento en donde yo le digo al cliente o al dueño de la instalación fotovoltaica cuáles son los componentes más importantes del sistema fotovoltaico cuál es la forma de poder apagar el sistema fotovoltaico y qué hacer en caso de alguna emergencia y cuáles son las características fundamentales de todo el sistema fotovoltaico y esa declaración la tiene que firmar el cliente o el dueño de la instalación y ese tengo que entregarlo también ya el informe de operación que es básicamente lo mismo es básicamente ir probando que el equipo se desconecte en los tiempos que establece la ley de acuerdo a si tengo red o no tengo red entonces eso mismo también está contenido en el RGR01 luego existe la memoria explicativa esta memoria explicativa también es exigible cuando tengo proyectos sobre los 10 kilowatt de potencia y básicamente me van a solicitar qué ocurre qué pasó con los cálculos de protecciones del sistema fotovoltaico conductores y canalizaciones principalmente ok eso 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 tan solo eso es la memoria explicativa y por supuesto explicar el paso a paso del montaje del sistema y los materiales utilizados ok también hay una explicación extendida de la memoria explicativa en el RGR01 luego la memoria de cálculo estructural esto también se exige cuando nosotros tenemos sistemas fotovoltaicos de alta potencia instalados y es básicamente la estructura no donde están montados los rieles del módulo fotovoltaico sino en dónde van a qué va a sostener todo eso por ejemplo si nosotros montamos un sistema fotovoltaico en un galpón la memoria de cálculo estructural se refiere al galpón si el galpón va a ser capaz de tolerar el peso que ahora significa tener todos esos módulos fotovoltaicos en el techo y también como les dije es exigible para cierto tipo de potencia luego también nos piden un informe de ensayo y medición del generador en este caso en este informe de ensayo nos piden que realicemos mediciones a la puesta a tierra nos piden un valor específico 20 ohms principalmente de la puesta a tierra del sistema fotovoltaico también nos solicitan que realicemos una medición de aislación en la etapa de corriente continua y también que nosotros mencionemos nuevamente cuáles son las protecciones del sistema fotovoltaico también el informe de ensayo es un documento que está contenido en los RGR y bastante sencillo de completar certificado conformidad de fabricante del equipo limitador de inyecciones se refiere a cuando a mí no me permiten inyectar toda la energía por ejemplo si tengo 5 kilowatts de potencia instalada no siempre me van a permitir inyectar toda esa energía sino que me pueden decir no sabes que inyecta un poquito eso es aleatorio por decirlo de alguna manera no hay un estándar no hay una forma de decir cuánto es lo que te van a permitir inyectar pero si te limitan si la compañía dice puedes instalar una cantidad X de paneles pero limitarte en tu inyección entonces yo debo colocar un elemento adicional que va a controlar al inversor y es simplemente un limitador de inyección como su nombre lo indica y tengo que entregar el certificado de ese componente luego dice la declaración de ajuste de protección RI integrada esto es cuando como les comentaba la protección RI que viene integrada en el sistema fotovoltaico en pequeños proyectos yo tengo que solicitar a quien me vendió el inversor cierto que en el fondo es quien tiene la declaración de de cómo está ajustado internamente el inversor antiguamente uno como instalador tenía que ajustar los los distintos parámetros pero actualmente ya eso se simplificó y los inversores ya vienen configurados con lo que se denomina como el perfil de red y esto se refiere a este a los ajustes de esa protección RI entonces lo que se está haciendo ahora mundialmente se está utilizando es que ya vengan ajustados de fábrica por lo tanto que es lo que debo tener o solicitar al momento de adquirir el equipo es la declaración de ajuste de ese componente el certificado de conformidad del fabricante de la RI central es exactamente lo mismo pero en este caso habla de la RI cierto cuando tenemos que tener esta RI exterior ya cuando tenemos un sistema fotovoltaico de una potencia más grande ok y bueno y aquí nos encontramos ya con una lista cierto que aquí esto ya es más sugerencia y si bien es cierto están puestos acá como que para los sistemas fotovoltaicos no aplican porque se salen y habla solo de cogeneración y otras energías de energías renovables no convencional ok pero todos estos documentos todo esto exigible acá los van a encontrar en los RGR y pueden ver las características de cada uno de ellos ok vamos a a esta parte como la parte ya más o menos ya como la parte final que uno debe tener en consideración y la que genera muchas veces mucho conflicto sobre todo los instaladores voy a hacerlo bastante sencillo esto también está en la página de la SEC están establecidos tiempos y protocolos pero yo les voy a les voy a ir mencionando cuáles son las las características fundamentales que deben tener presente siempre primero cuando ustedes instalan un sistema fotovoltaico deben considerar que ustedes pueden declarar el sistema fotovoltaico y también deben solicitar permiso a la compañía para poder instalar un sistema fotovoltaico esto suena un poco enredado pero lo voy a clarificar rápidamente van a existir tres actores el primero de ellos va a ser el cliente por establecerlo de alguna manera cierto el usuario el otro actor va a ser la empresa eléctrica la que provee el suministro eléctrico y el tercer actor va a ser el instalador propiamente tal ya el instalador eléctrico ok y el escenario en donde se van a mover estos tres actores lo va a poner la SEC la superintendencia de electricidad y combustible en su plataforma de generación ciudadana ok entonces vamos con el paso a paso el usuario cierto debe hacer una solicitud cierto debe solicitar una información a quien le va a solicitar esta información a la compañía eléctrica donde va a solicitar esta información en la plataforma de la SEC no directamente con la compañía eléctrica ok en la plataforma de generación ciudadana entonces el usuario solicita la información la compañía le da respuesta a la información y ahí ya tenemos una primera condición luego el usuario vuelve a hacer otra solicitud una solicitud de conexión y aquí nace el primer documento obligatorio que es el que les mencioné yo hace un rato atrás cierto el que tiene que ver con los antecedentes que debemos adjuntar hace una solicitud el usuario y nuevamente la compañía pero en la plataforma de la SEC debe darle una respuesta entonces esto es lo que se llena denomina como el formulario uno perdón el formulario tres y el formulario cuatro solicitud de conexión respuesta a la solicitud de conexión estos dos documentos son obligatorios y te los van a pedir más adelante siempre los debo tener estos no son obligatorios me puedo va a ir pasear esta etapa ok este es formulario uno formulario dos formulario tres formulario cuatro tres y cuatro obligatorios solicitud de conexión respuesta a la solicitud de conexión ya una vez que yo ya tengo la respuesta de la solicitud de conexión entonces esta respuesta lo único que me va a decir es cuánta potencia yo puedo instalar en mi casa y cuánta energía yo puedo inyectar ya no existe un estándar de cuánta potencia me va a permitir la compañía eléctrica lo único que existe es que tú puedes instalar hasta 300 kilowatt de potencia en una vivienda perdón en un recinto en una vivienda es demasiado grande para hacerlo pero en un recinto tú puedes instalar hasta 300 kilowatt de potencia pero va a ser la compañía eléctrica de acuerdo a la a su red de distribución a lo que ocurre con sus transformadores van a ser ellos los que te van a decir cuánta potencia tú realmente puedes instalar ya para que se haga una idea en una vivienda típica uno suele instalar 3 kilowatt 5 kilowatt 7 kilowatt ya es como lo que es típico que uno instala y lo que es adecuado para una vivienda puede ser que la compañía te diga si tú puedes instalar 10 kilowatt si quieres o también te puede decir no tú sabes puedes instalar 2 kilowatt ¿de qué va a depender eso? específicamente de la composición física de la red eléctrica de distribución de la compañía por lo tanto no es un número estándar ya no es un número estándar siempre tienen por eso se llama solicitud de conexión porque tienen que solicitar y pedirle a la compañía que les diga cuál es la factibilidad técnica real nunca les va a decir que no se puede colocar un sistema fotovoltaico ya por ley están obligados a decir que sí se puede pero ellos van a poder limitar también ok una vez que yo ya conozco este esta respuesta y ya sé cuánta potencia puedo instalar entonces recién en ese momento yo estoy y avanzo a esta etapa que es la etapa de instalación del sistema fotovoltaico recién en ese momento recién cuando ya tengo las respuestas ok antes no me conviene porque si yo instalo más potencia de la que me permiten entonces pues voy a tener que decirle al cliente ¿sabes qué? voy a tener que sacar algunos equipos o voy a tener que hacer una adecuación etcétera entonces siempre hay que esperar estas respuestas para poder dar el paso de la instalación una vez que se hace toda esta instalación y tenemos todo ya listo entonces en ese momento en ese punto entra el actor que es el instalador eléctrico que va a declarar a través de la plataforma de la SEC no de la plataforma de generación ciudadana en donde se está viendo todos estos documentos sino que la plataforma de la SEC va a tener que declarar el sistema fotovoltaico ya instalado con todos esos documentos que yo les mencioné recién ya todos esos documentos esa lista de documentos que vimos hace un momento atrás en la diapositiva anterior deben ser declarados solo por un eléctrico en esta etapa él declara esto ante la SEC y la SEC le responde con el documento con el trámite eléctrico 4 cierto el TE4 y una vez que yo tengo el trámite eléctrico 4 el TE4 ya gestionado entonces nuevamente el usuario tiene que hacer una notificación de conexión a la compañía eléctrica para que la compañía eléctrica vaya al recinto cierto ya le entrego todos los documentos cierto todo lo que nos pide la compañía eléctrica el el TE4 el el certificado de dominio vigente de la vivienda asegurando que es el dueño el que está haciendo la gestión y el contrato de este nuevo suministro eléctrico porque ahora yo voy a estar inyectando energía así que la boleta es distinta entonces una vez que yo hago todo eso realizo esta notificación de conexión y la compañía entonces ahora se acerca al recinto cambia el medidor existente por el medidor bidireccional verifica que la operación del sistema fotovoltaico esté de acuerdo al estándar establecido por la SEC y ya estamos listos y nuestro sistema fotovoltaico ya estaría operando entonces si se dan cuenta tenemos tenemos una situación que la ve prácticamente ante todo el cliente cierto que en la práctica en realidad no lo hace el cliente porque las preguntas son bastante complejas a veces para el cliente le preguntan potencias no siempre tienen claro eso pero en lo que establece la SEC que dice el cliente hace toda esta gestión una vez que se realiza la instalación por parte del técnico entonces ahora el técnico declara ante la SEC y una vez con los antecedentes del cliente más los antecedentes del técnico le solicita a la compañía eléctrica el cambio del medidor y básicamente la firma del contrato de generación y de inyección de energía a la red ok ese es el proceso me equivoqué aquí denme un segundo aquí estamos ahí sí ahí estamos ya y después ya nos queda ver qué es lo que ocurre con los excedentes qué pasa con los excedentes de energía una cosa importante que deben tener presente es que cuando se generan los excedentes de energía recuerden los excedentes de energía no es lo que yo ocupo en mi sistema fotovoltaico sino es lo que yo inyecto a la red eléctrica el alma de la ley netbilling no es que la compañía eléctrica termine pagándote energía pagando por la energía que tú inyectas ya eso no es lo que busca no tiene ni un sentido comercial eso por lo tanto la ley netbilling dice específicamente lo que se va a buscar es que si tú tienes excedentes de energía estos excedentes se van a descontar de la boleta anterior entonces por ejemplo típicamente en el invierno genero poco excedente cierto y en el verano genero mucho excedente entonces todo lo que me sobró del verano se puede aplicar para descontar de la cuenta de la luz del invierno por lo tanto puedo llevar prácticamente mi cuenta de la luz a cero si voy compensando siempre con los excedentes eso eso que acabo de mencionar es el alma de la ley netbilling eso es lo que busca pero por supuesto no siempre se puede controlar y a veces puedo tener saldos a favor o saldos en contra por ejemplo al correr de un año siempre se tiene que cerrar un ciclo por parte de la compañía eléctrica un ciclo asociado a los excedentes por supuesto ¿qué ocurre? si pasó un año y yo todavía seguí generando excedente cuando pasó un año ya no después no se va a seguir compensando porque se vuelve se resetea y empieza todo de cero nuevamente entonces ese excedente que quedó tiene que hacerse algo con eso ¿ya? Pablo tiene que resentar ah sí y aquí vamos a hablar de que ocurre una una remuneración ¿cierto? ahí se ve ¿está en la presentación o no? no no se ve ya dame un segundo sí ahí ¿está bien? ahí sí ya perfecto gracias entonces ¿cuándo se puede ¿cuándo se va a remunerar esta situación? cuando se cumplan ciertas características por ejemplo los clientes residenciales con potencias conectadas de hasta 20 kW van a ser los únicos que al correr de un año y si todavía tienen excedentes van a poder optar al pago o al pago monetario de esos excedentes ¿ok? o sea que por ejemplo si yo tengo una instalación fotovoltaica en un en un recinto industrial y tengo 100 kW de potencia instalada y generé excedentes en teoría eso no me lo van a no lo van a pagar sino que solo van a tratar de compensarlo y si a pesar de compensar todavía tengo excedentes entonces eso no se va a devolver y va a pasar otra situación que voy a comentar un poquito más adelante si tengo hasta 20 kW sí ahí sí me van a devolver eso en términos me van a valorizar ese excedente anual que quedó ahí como un resabio ¿quiénes más pueden optar al pago de estos excedentes al correr de un año? aquellas instalaciones que están asociadas a personas jurídicas sin fines de lucro como por ejemplo fundaciones o algún iglesia por ejemplo o juntas vecinales que tengan potencias conectadas de hasta 50 kW el mismo procedimiento cada mes se van a ir compensando ¿cierto? los excedentes se van a ir compensando con las boletas anteriores y cuando al correr de un año si todavía existen excedentes entonces en ese punto lo que va a hacer es que se les va a valorizar ese excedente y se les va a pagar para empezar nuevamente de cero un nuevo año y otros clientes deben demostrar que el sistema fue originalmente diseñado para autoconsumo para poder recibir o optar a esto y aquí esta situación es bien particular por ejemplo si tú tú tienes un sistema fotovoltaico que es de 100 kW de potencia y resulta que es una una fábrica y tú calculaste que esos 100 kW iban a poder cubrir o bajar tu cuenta a cero anualmente ¿cierto? de cada mes llevándote a cero ¿cierto? todo el todo el pago anual que se hace regularmente si tú demuestras eso entonces también vas a poder optar a esta situación ¿cuándo vas a tener que demostrarlo? lo vas a tener que demostrar cuando estés generando excedentes después de un año ¿cuándo te va a ocurrir eso? si tú diseñaste el sistema para que cubra específicamente tu energía cuando por ejemplo tú este recinto o esta industria paró por distintos motivos por ejemplo por pandemia si por ejemplo tú instalaste un sistema fotovoltaico y lo calculaste en 100 kW y resulta y resulta que no pudiste abrir tu local o no pudiste hacer funcionar las máquinas y solo estuviste generando 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 y no podías ocupar esos excedentes entonces tú vas a poder optar a que te paguen eso siempre y cuando demuestres que el sistema inicialmente fue diseñado para cubrir tu consumo pero que tu consumo en realidad no pudo ser tal por por ejemplo situaciones de pandemia o por otra índole ¿ya? entonces esas son las situaciones en las que se debe en las situaciones en donde te pueden eventualmente hacer un pago pero lo que va a buscar SEC siempre y lo que busca la ley en el billing es que no se realicen pagos sino que más bien se realiza una compensación energética para llevar tu pago de la luz a cero ¿ya? eso es el alma realmente de toda esta historia ¿ok? bueno hasta aquí lo dejamos ya llevamos un buen rato vamos con las preguntas aquí ya tenemos me imagino que deben haber varias preguntas así que le doy paz ahí a Luis para que nos vaya comentando cualquier cosa ya hay varias preguntas en el chat ok perfecto hay algunas que las voy a aprovechar de contestar yo para que y hay algunas que ya se respondieron ya perfecto voy a estoy buscando que hay hartas sí imagino que deben ser preguntan si quedará disponible la presentación yo voy a enviar el link de la grabación y la presentación de Pablo el PPT va a estar dentro de nuestra de nuestro sitio web y para los alumnos de Illumin la el webinar queda cargado en su cuenta en nuestra academia estoy buscando sí sí no hay problema bueno aprovecho también un poco de ir comentándoles que esta ley net billing se ha ido modificando a lo largo del tiempo está vigente desde el 2014 pero ha sufrido varias modificaciones y por supuesto todo se va ajustando por lo tanto vuelven pueden aparecer en el futuro mayores modificaciones o mayores exigencias así que ahí también la invitación siempre a estar bien atento a lo que lo que establece la CEG y lo que nos va lo que nos va recomendando con respecto a ese tema ok ya acá hay uno si conecto directo alumbrado de 12 gol dentro del recinto hay que tener alguna consideración en especial va a depender del sistema fotovoltaico los sistemas off grid permiten conectar directamente cargas en corriente continua no así los sistemas conectados a la red o los inversores que son los equipos que se ocupan también preguntan un controlador híbrido se puede instalar como on grid ahí también existe una confusión muchos llaman controladores inversores híbridos a inversores bidireccionales que se utilizan en off grid y cargan baterías un inversor híbrido permite inyectar y se puede exactamente hay paneles fotovoltaicos de 36 y 72 celdas tienen diferentes aplicaciones tienen la misma aplicación pero a mayor cantidad de celdas el módulo es mucho más grande y necesito menor cantidad de módulos para una misma instalación siempre se recomienda potencia más alta posible para calcular un sistema fotovoltaico en una casa que su potencia instalada es de 5 kilowatt cuánto recomienda para un sistema depende de la orientación de la inclinación del consumo y de muchos otros factores con la potencia es imposible determinar el tamaño de un sistema fotovoltaico de acuerdo a las necesidades Pablo preguntan ¿por qué utilizamos un diferencial tipo A o B en sistemas fotovoltaicos? Ya principalmente y así lo establece la SEC para poder siempre verificar que cualquier condición anómala que pueda generar el inversor con respecto a la red pueda terminar en una contaminación a la propia red eléctrica recuerden que la red eléctrica funciona con 50 hertz con lo que se denomina como la onda sinusoidal y una onda sinusoidal pura viene dada de un efecto electromagnético una bobina o imanes que están girando en una bobina un efecto electromagnético principalmente cuando el inversor hace la transformación de corriente continua a alterna dentro del inversor no hay una bobina no hay imanes no hay un generador sino que hay un proceso electrónico de potencia en donde se imita la forma de onda natural de la red eléctrica es una imitación electrónica por consecuencia puede tener anomalías en su generación y esas anomalías pueden contaminar la red con frecuencias armónicas o con otro tipo de elementos que finalmente ensucian a la red eléctrica a los 50 hertz cierto y generan que existan mala lectura desde la desde la instrumentación de la propia compañía hasta el sobrecalentamiento de conductores cuando por ejemplo hay una potencia que uno dice bueno esta potencia es la que corresponde pero si hay una frecuencia anómala entonces voy a generar un problema por lo tanto el diferencial me va a permitir controlar principalmente esa situación por eso tiene que ser clase A o clase B ya como se mencionaba ahí ya preguntan ¿qué régimen de neutro se debe considerar en la salida del inversor? me refiero si se realiza la neutralización ya con respecto a la neutralización exactamente lo mismo que establece la ley eléctrica nos dice que se debe neutralizar en aguas abajo del medidor para que quede disponible en el tablero general la protección a tierra y el neutro neutralizado solo en ese punto no debo duplicar la neutralización no debo hacer una neutralización adicional en el sistema fotovoltaico la instalación eléctrica es la que debe estar neutralizada de acuerdo a lo que dice la ley los pliegos técnicos así que sí es solo hacer caso y no generar una segunda neutralización o unir en otro punto porque genera redundancia que también puede llegar a generar errores en las protecciones también preguntan un inversor multi-string permite trabajar con paneles fotovoltaicos de distinta marca y características técnicas cuando cuando hablamos del multi-string es cierto estamos hablando de que específicamente tiene más de una entrada y que además cada una de esas entradas está asociada a reguladores o controladores internos cierto un proceso electrónico que están por separados así que en estricto rigor al estar separados si se pueden colocar situaciones o condiciones diferentes en cada uno de los strings o sea puedo colocar un string por ejemplo mirando al este y otro string mirando al oeste entonces ahí no se va a afectar uno contra el otro porque van a tener dos entradas para dos reguladores distintos dos preguntas en uno se debe considerar sistema de puesta a tierra único para el lado de C y también para la C y además los 20 ohm de puesta a tierra son exclusivos para el sistema fotovoltaico se debe generar una tierra de protección independiente todo una hubo una problemática una confusión hace un tiempo atrás pero ahora ya está establecido lo que se recomienda es utilizar la puesta a tierra de la vivienda aterrizar a todo el sistema fotovoltaico ya sea en su etapa continua como en su etapa alterna a la misma puesta a tierra que existe en la vivienda no generar otra puesta a tierra diferente porque eso también genera redundancias y genera tensiones de paso que pueden ser hasta peligrosas por lo tanto lo que establece la ley es simplemente tú debes verificar que tu puesta a tierra actual la que está puesta en la vivienda por ejemplo no supere los 20 ohms los 20 ohms son establecidos para las viviendas con algunas excepciones donde pueden llegar a 80 ohms para los sistemas fotovoltaicos si tú tienes un si te conectas con todo tu sistema a la puesta a tierra de la vivienda y además la puesta a tierra perdón la potencia instalada de la vivienda la del medidor me refiero es inferior a 10 kilos entonces puedo estar con 80 ohms puedo llegar hasta los 80 ohms solamente ya pero generalmente uno debe trabajar bajo los 20 ohms y debe ser una única única tierra para el sistema fotovoltaico y para la red eléctrica ya otra pregunta la voy a responder son dos que voy a responder yo ok es recomendable un reestudio por si hay que mejorar la puesta a tierra la puesta a tierra hay que medirla y verificar que cumpla con la cantidad o los ohms la resistencia determinada por los pliegos técnicos cuál es el valor la otra cuál es el valor recomendado para equipos SPT equipos de sobretensión primero debe ser clase 2 y va a depender de la tensión y la corriente de nuestro sistema fotovoltaico pregunta ¿se puede hacer un sistema mixto por ejemplo eólico fotovoltaico dentro de netbilling? netbilling solamente es fotovoltaico ya no sé no puedo colocar otro elemento adicional en eso pero sí pueden existir declaraciones a través de los procesos que se llama cogeneración ya ahí nos encontramos con que no está del todo todo regulado sino que hay varias cosas que no están establecidas por lo tanto tengo que adjuntar todos los antecedentes que yo tenga disponible en cuanto al sistema fotovoltaico y en cuanto al generador eólico entonces la ley netbilling solo es exclusiva para sistemas fotovoltaicos otra pregunta con respecto a los excedentes remunerados en el caso de clientes residenciales la potencia máxima conectada es de 20 kilowatt con lo anterior te refieres a la potencia de consumo o de generación la potencia conectada del empalme a eso se refiere a la potencia conectada del empalme ok pregunta ¿es recomendable un sistema on grid o puedo instalar un sistema off grid? podemos estar hablando muchas horas del término de recomendación bueno yo voy a dar una perspectiva y si quieres Luis también tú puedes complementar con otra cosa generalmente cuando uno tiene un sistema perdón cuando uno tiene una red eléctrica disponible se recomienda mucho que sea un sistema fotovoltaico on grid a menos que por ejemplo que suele ocurrir que tú vivas en un sector muy alejado donde seas el último usuario de la red eléctrica y tu sistema se esté cayendo no sé tres, cuatro cinco veces a la semana en ese caso ahí no se recomienda tanto el sistema fotovoltaico porque en realidad vas a terminar dañando al inversor que se va a estar reiniciando toda la misma cantidad de veces que se apaga que se corta la luz y en ese caso ahí se recomendaría un poquito más el sistema aislado el off grid entonces ahí yo siempre un poco lo tiro como a una evaluación en donde se dice si está buena la red bueno es mejor un on grid pero por supuesto hay un montón de detalles adicionales el costo y la autonomía que te permite un sistema off grid un sistema aislado también tiene otra fiabilidad funciona tiene otras características también muy 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 importante por ejemplo hay zonas en donde no tengo red eléctrica y estoy zonado el off grid va a ser mi única alternativa eso sería como una apreciación que puedo dar yo con respecto a eso Luis ahí tú mi apreciación es que nunca compiten un off grid aislado de la red con batería y uno conectado a la red nunca van a competir son necesidades diferentes y ya le puedo decir que un off grid no es rentable el kilowatt de la red me puede costar 120 130 140 pesos dependiendo el proveedor la distribuidora y la zona y el kilowatt del off grid podría costar 600 pesos 6 veces más 5 veces más de lo que cuesta la red pero quienes no tienen red o no quieren invertir en un generador que les va a hacer gastar mensualmente más que un sistema off grid prefieren un off grid también preguntan ¿puedo tener los dos sistemas? sí ¿puedo tener sistema híbrido? ¿existen inversores? sí uno de ellos es Huawei también está hay un Victron el MultiPlus 2 se puede hacer y había otra pregunta había una pregunta si quiero utilizar el mismo gabinete del medidor actual BT1 ¿cuál es el proceso de conexión del nuevo medidor? en caso que sea propio ¿es necesario pedir desconexión y reemplazar el medidor? también preguntaban si en una pregunta anterior si es que yo lo debo comprar o la compañía perfecto bueno el medidor sí o sí hay que cambiarlo se tiene que pasar del unidireccional que es el típico que uno tiene instalado en la casa al bidireccional que cuenta en ambos sentidos como se dijo al principio eso sí se debe hacer y se debe realizar ese cambio antes se permitía o era más sencillo que el usuario comprara el medidor se lo entregara a la compañía la compañía lo validaba y una vez validado ya se realizaba el cambio el medidor bidireccional no tiene un tamaño diferente muy distinto al que ya al unidireccional por lo tanto ese pequeño gabinete en donde se conecta en donde está puesto el medidor se ocupa el mismo lo único que se cambia es el medidor interno así que en ese sentido antes sí se podía hacer y ahora lo que recomiendan que todavía tú todavía lo puedes lo puedes comprar tú y llevárselo a la compañía para que ella te lo instale pero lo que se recomienda lo que recomienda la SEC es que tú se lo compres directamente a la compañía porque básicamente te vas a evitar la tramitación el tiempo que significa llevar el medidor que te lo validen que te lo certifiquen y que después la compañía va y te lo cambie se recomienda se recomienda que se lo compres directamente a la compañía pero si tú tienes un medidor bidireccional o tú quieres implementar el tuyo también lo puedes hacer pero tienes que validarlo si la compañía lo toma lo revisa y lo chequea y dice no, sabes que este medidor no sirve no cumple entonces puede ocurrir que simplemente vas a tener que recibir el que ellos propongan entonces ahí hay que tener harto cuidado por eso para simplificar la situación yo les recomiendo siempre compren el de la el de la compañía eléctrica les va a salir mucho más sencillo en términos de tramitación como vieron son hartos pasos para poder tramitar por lo tanto sumar uno más no es recomendable además las compañías eléctricas no en cualquier lugar tú puedes ir a dejar el medidor hay compañías eléctricas que dicen que ciertas oficinas comerciales son las que reciben los medidores entonces se vuelve una situación más compleja y ustedes muy bien sabrán que las compañías distribuidoras no lo hacen muy fácil en términos de tramitación todo lo contrario más largo así que eso es lo que ocurre con el medidor ya tenemos más preguntas había una pregunta anterior que pedía informar sobre la caída de tensión cuál es el límite de la caída de tensión y una persona responde la caída de tensión o de voltaje es de 1,5% en corriente continua y 3% en corriente alterna pero eso tampoco nos debe confundir con la parametrización que es el valor neto el valor absoluto que soporta o que el inversor debe estar dentro de ese rango y eso está en los RGR también había una pregunta si el RGR o los nuevos RGR cambiaron al cambiar también la normativa eléctrica no no cambiaron directamente porque son componentes diferentes distintos entonces ellos van cambiando por sí solo los RGR han ido evolucionando en este último tiempo hay una versión ya la última versión es del 2020 la última versión de diciembre del 2020 y van cambiando cambian una vez al año cada dos años evolucionan y en este caso si claramente no van a cambiar cuando cambie la ley eléctrica porque una de las cosas que se hizo con el cambio de la ley eléctrica es hacer que todos sean pliegos técnicos para no tener que cambiar toda la ley sino que cambiar cada pliego técnico cuando lo amerite entonces como que ahora todo se fragmentó en el fondo es toda una misma estructura pero están fragmentados entonces cada uno de los ítems de los pliegos técnicos de los RGR puede ir cambiando por sí solo sin necesidad que afecte al otro entonces por eso les decía hay que estar bien atentos y cuando se vayan haciendo las modificaciones o cuando aparezcan los RGR que son los que nos interesan a nosotros Pablo Andrea pregunta ¿es posible solicitar como organización comunitaria un contrato net billing por ejemplo para abrir un portón o bombiar agua? a ver el sistema fotovoltaico on grid y la técnica net billing o la ley net billing habla de un sistema fotovoltaico que se conecta básicamente a un empalme no dice que tiene que ser para una casa que tiene que ser para un uso específico porque en el fondo como lo vimos en el diagrama en el primer diagrama la inyección de energía o lo que va a producir el sistema fotovoltaico va a servir se va a inyectar al nivel del tablero y en el tablero se va a distribuir a todos los circuitos y a todos los componentes entonces en realidad a menos que tengas un medidor específicamente separado para el portón eléctrico ahí sí el sistema va a ser solo exclusivo para el portón eléctrico pero si el medidor es de la junta vecinal tú cuando instales el sistema fotovoltaico lo que vas a estar produciendo como energía como excedente o como inyección a la red o como uso del propio consumo va a ser para todos los consumos que estén asociados a la instalación en el fondo así que sí ahí no hay separación otra pregunta Jairo en el 1,5% de la caída de tensión ¿cuál tensión se debe considerar? ¿la del conjunto o arreglo de los paneles? hay que entender bien qué es conjunto y qué es arreglo en alguna bibliografía conjunto y arreglo es lo mismo pero tiene que ver más que con el arreglo el conjunto o el arreglo o la cadena tiene que ver con el stream con mis módulos conectados en serie básicamente con esa tensión que por normativa chilena es hasta mil volts residencialmente podemos encontrar cuatrocientos cincuenta inversores que soporten cuatro cincuenta quinientos seiscientos y hasta mil volts aquí hay otra pregunta consulta si añado al sistema fotovoltaico un componente como el smart meter de SMA o alguno similar para otro inversor con el fin de tener inyección cero a la red o un relé de potencia inversa ¿es necesario de todas formas tener que realizar un TE4? antes que responda podría explicar lo que hicieron el lunes con el cambio de medidor porque giraba al red ya vale a ver con respecto a eso que comentaba Luis si mira tú cuando instalas un sistema fotovoltaico y tienes un medidor de los antiguos lo que ocurre es que tu excedente de energía que tú inyectas a la red lo visualiza este medidor y empieza a girar hacia el otro lado hacia atrás en el fondo ya eso es lo que la rueda empieza a girar hacia atrás eso es lo que ocurre con los medidores más antiguos hay otros medidores que no son tan antiguos que lo que hacen es llevar el punto a cero ¿cierto? que básicamente como que se detienen aunque tú estés inyectando energía no gira hacia atrás o no cuenta al revés sino que simplemente se detiene y hay otros tipos de medidores los más actuales que tú cuando inyectas energía estamos siempre hablando de aquellos medidores que tienen una única lectura en su dirección no el bidireccional sino que lo que ocurre antes de que te hagan el cambio cuando coloco el cuando tengo un medidor de los actuales de los electrónicos y tengo un sistema fotovoltaico que está inyectando excedente este medidor lo cuenta como un consumo energético o sea que suma la energía entonces te va a salir más cara la cuenta en ese punto entonces por eso es necesario siempre colocar el medidor bidireccional eso por un lado con respecto a un dispositivo al smart meter cierto a un medidor inteligente que sea capaz de identificar la inyección de energía y al mismo tiempo evitar que se inyecte energía a la red cierto llevarlo a inyección cero eso si la SEC dice que hay que declararlo aunque tengan alternativa de no verlo la compañía puede ser que nunca se entere pero la SEC dice que siempre que te vincules con la red eléctrica o siempre que tú tengas un elemento de generación eléctrica ya sea por ejemplo un sistema fotovoltaico off grid se debe declarar entonces en este caso si smart meter para que se produzca inyección cero se declara también se declara con el T4 las preguntas no paran ¿hay una experiencia de ustedes en su empresa en formar cooperativas de consumo para generación conjunta? eso me interesa si me pueden comentar por lo menos nosotros como Illumin no no sé tú Pablo no 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 tampoco tengo una 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 experiencia tan específica con generación conjunta por lo demás generación conjunta es una tramitación que lleva muy poco tiempo ya pocos meses ya siendo habilitada como tal entonces no sé que existen procedimientos y que deben estar todos de acuerdo y que hay una forma de poder dividir el sistema y de hecho se debe contratar un empalme específico para hacer la división pero no experiencia específica en ese tema no porque es demasiado demasiado nuevo por lo menos en lo que es regulado ¿no? otra pregunta en caso que la vigencia de la solicitud de conexión haya vencido ¿se debe iniciar un nuevo proceso o la renovación es automática? no no hay renovación automática siempre se debe realizar un nuevo proceso si ya pasaron todo el tiempo estipulado empieza todo de nuevo y es más por ejemplo si tú hiciste una solicitud de conexión y te dijeron que tenías una potencia que podías instalar de 10 kilowatts y resulta que tu proyecto solo cubrió 7 y tú dices bueno me quedaron 3 de reserva en realidad no es tan así si tú quieres ampliar tu sistema una vez instalado vas a tener que volver a hacer una nueva solicitud y para poder ver si realmente la compañía eléctrica te permite instalar eso que tú quieres agrandar así que no lo reserva porque piensen ustedes que es la compañía eléctrica con su red eléctrica gestionando cuánta energía está entrando y saliendo de sus transformadores básicamente entonces no siempre hay que hacerla de nuevo siempre hay que actualizarla ya preguntan ¿quiénes pueden declarar este tipo de sistema? estoy interpretando la pregunta creo que debe ser eso ¿qué licencia? ya bueno básicamente en el sistema on grid de inyección a la red pueden declarar los cuatro tipos de licencia que existen habilitados para instaladores eléctricos por la C clase A B C y D ellos cuatro pueden declarar el sistema fotovoltaico por supuesto las potencias el tamaño del sistema va a estar limitado A y B pueden instalar hasta 300 kilos pero C y D van a tener limitaciones y solo van a poder instalar microinversores o solo van a poder instalar cuando su alimentador principal no sea superior a 10 metros el detalle específico de cuál es la potencia está también en el RGR01 está en la primera página claro ahí encontramos ese detalle en donde nos dice en un párrafo nos dice exactamente esa misma situación los cuatro pueden declarar pero C y D van a estar más limitados ya estamos estamos perfecto perfecto vamos por la hora ya son las ocho y media si bueno quiero dice aquí insisto el sistema fotovoltaico se puede instalar en cualquier lugar o depende de la cantidad de energía que pueda captar eso eso es ya diseño cuando diseñamos y dimensionamos un sistema fotovoltaico va a depender del consumo de la autonomía de la de la energía disponible en base a la inclinación y a la orientación pretender definir por ejemplo que en el norte todos los sistemas fotovoltaicos van a generar más que en el centro sería un grave error por ejemplo la serena zona costera nubosa valle del elqui o en el interior muchos solos muchos días despejados dos sistemas en la misma región producen energía uno más que otro por lo tanto uno no puede llegar y decir cuándo y cómo va a producir más energía un sistema fotovoltaico lo que sí debemos entender que a medida que tengamos menor cantidad de energía solar el proyecto se encarece porque necesitamos mayor la mayor cantidad de módulos fotovoltaicos eso sí ya se podría decir bueno muchas gracias dicen Pablo por acá muchas gracias y Andrea pregunta quiénes son ustedes Illumin voy a dejar un link ahí están nuestros cursos tenemos cursos de sistema fotovoltaico on grid off grid bombeo fotovoltaico declaración de sistema fotovoltaico diseño en tres dimensiones de sistema fotovoltaico y también tenemos un curso nuevo que es dimensionamiento con software pvc y somos centro de entrenamiento pvc en chile así que están invitados vean la página y este video va se lo voy a enviar igual para que lo puedan ver lo voy a subir a youtube y a los alumnos de Illumin va a quedar en la academia online y lo bueno es que nuestros cursos tienen un año de acceso terminen el curso y pueden seguir viendo los videos preguntarnos cosas el lunes estuvimos arriba del techo con un alumno durante todo el día así que siempre estaba la puerta abierta para todos en Illumin eso agradecerle a todos espero que esto haya servido en algo voy a dejar nuevamente el link de nuestra página que nos están pidiendo y no sé Pablo tú qué quieres decir bueno primero que nada dar las gracias a todos por estar acá también en este en este webinar por supuesto lo hacemos con la intención de siempre poder entregar la mayor cantidad de información posible esto es un gran 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 una gran área un gran universo así que los invito a que se sumen a toda esta historia de energía renovable energía fotovoltaica también decirle que nosotros estamos abiertos a ser siempre una comunidad ya somos varios los integrantes de Illumin entre alumnos y todos un grupo bastante bastante grandote y la idea es siempre ir entregándonos información nosotros tenemos información que entregamos también nos retroalimentamos mucho de las experiencias que nos van contando todas las personas que están en distintas regiones o con distintos proyectos en ese sentido siempre bienvenido todas las observaciones todos los contactos que ustedes quieran realizar eso bueno ahí también gracias a los ex compañeros del Instituto del Medio Ambiente donde estudié yo así que también gracias ahí también nos habíamos hablado hace tiempo pero bueno eso es invitarlo a seguir en esto todo súper 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 bien con la historia fotovoltaica y nada de nuevo muchas gracias por participar en estos webinar y ojalá nos veamos en una situación ya más interesante o viendo otras cosas muchas gracias a ustedes chao que estén muy bien chao 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 muchas gracias gracias don Luis gracias don Pablo gracias gracias Pablo gracias profes gracias hasta luego gracias Luis, gracias Pablo chau Mario chau chau, muchas gracias estos son temas emergentes